Soy Gabriel Posada, soy publicista y gestor en transformación digital y quiero aprovechar esta oportunidad con Juan Carlos y todo el equipo de Soluciones en tu Mundo para consultarles algo y es algunas claves de cómo ser asertivo en mi actividad comercial, sobre todo a la hora de cerrar negocios. Gabriel, muchas gracias por compartir con nosotros ese reto que tienes actualmente con tu emprendimiento y aprovecho también para agradecer de una forma muy especial a todas las marcas y las entidades que hacen posible la realización de soluciones en tu mundo. Ellos son Frisbee, la Fundación Frisbee, Seipa Powered by Arizona State University, Confama, Siste Crédito, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, juntos hacemos empresa y la Gobernación de Antioquia. Muchas gracias por creer y por confiar en este programa que apoya tanto al sector del emprendimiento. Y ahora sí, Gabriel, conozcamos un poco más acerca de lo que tú haces. Amigos de Soluciones en tu Mundo, felicitaciones por este nuevo Espacio Ganador. Un abrazo para Juan Carlos Yepes y toda la familia de negocios. Yo soy Gabriel Posada, soy publicista y gestor en Transformación Digital. Llevo 33 años en la radio y probablemente me hayan oído por ahí o en un podcast. En el podcast me pueden encontrar en Spotify, en el programa En La Casa. Un placer estar aquí y la mejor de las suertes. Magia, deporte, cultura, aventura. Del 19 al 23 de julio, Urabá vivirá una fiesta única. Un espectacular carnaval de vida en torno a la diversidad e identidades, el turismo, la gastronomía, la no violencia, la vida, la alegría y el valor deportivo que quedará por siempre en nuestra mente y corazón como el carnaval de vida más grande de la historia en el departamento. Toda la información en www.antioquia.gov.co Unidos, Gobernación de Antioquia Gabriel, se nota que trabajas con tu voz, tremenda voz la que tienes. Muchas gracias por compartir con nosotros eso que tú haces. Y aprovecho también para agradecer de una forma muy especial a todas las marcas y las entidades que hacen posible la realización de este programa. Ellos son Frisbee, la Fundación Frisbee, Seipa, Powered by Arizona State University, con fama, CISTE, Crédito, la Gobernación de Antioquia y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Juntos hacemos empresa. Muchas gracias por creer y por confiar en este programa que le apuesta tanto al sector del emprendimiento. Gabriel, y de parte de Negocios y de Soluciones en tu Mundo, tenemos para ti este libro como recomendado. Se llama Fundamentos de Estrategia de Negocios de Carlos Jaime Muitrago y de Oscar Emiro Berrillo. Este libro lo puedes conseguir en cualquier tienda, en cualquier librería y también, por supuesto, en Internet lo puedes conseguir y leerlo en PDF. Aquí vas a encontrar claves y estrategias fundamentales para lograr cerrar las ventas, para incluso vender tu producto, vender tus servicios de la forma adecuada. Incluso te hablan de cómo manejar el tono de la voz, de cómo manejar la expresión corporal. Te dan muchísimas claves y muchísimos fundamentos que con toda seguridad te van a ayudar a lograr las ventas que tú necesitas y que tú quieres. Así que ojalá que lo puedas leer, que lo puedas conseguir, pero por supuesto, para hablar de ese tema, Juan Carlos Yepes estuvo en entrevista con David Gómez. David Gómez es autor de un libro que se llama Contigo hasta la muerte y de otro que ha sido muy célebre y muy reconocido, que se llama Bueno, Bonito y Carito. Él estuvo en entrevista con David, así que escuchemos todo lo que hablaron que con toda seguridad nos va a ayudar para resolver tu reto con las ventas, Gabriel. Contigo hasta la muerte, el arte de cultivar clientes de por vida. Me da muchísimo gusto saludar aquí en Negocios en tu Mundo a nuestro invitado David Gómez, conferencista, experto internacional, autor también de otro libro que tengo que confesar que me fascina, que se llama Bueno, Bonito y Carito. David, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Yo encantado de estar aquí contigo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy contento de tenerte y bueno, vamos a entrar de una vez en materia porque ese libro viene con mucha dinamita, mucha potencia y qué bueno que contemos parte de ese contenido tan espectacular y que seguramente le va a ayudar a muchos empresarios y emprendedores latinoamericanos. Entonces, inicialmente, a veces tú decías que hay muchos libros que están hechos solamente para vender y vender, a veces desde la perspectiva del vendedor, pero que también hay que mirar el comprador y lo que pasa, sobre todo en lo que tiene que construir relaciones de mediano y de largo plazo. Sí, Juan Carlos, digamos que partimos mucho del principio de que toda la escuela de ventas se enfoca mucho en técnicas, estrategias, argumentos y herramientas para cerrar negocios. Digamos que yo creo que eso es lo que históricamente nos ha acompañado en la parte comercial y la tesis un poco de este libro, a diferencia de eso, es más importante que la venta es la recurrencia, que no solamente cerremos un negocio, sino que ganemos un cliente y que ese cliente vuelva y que ese cliente además nos envíe referidos. Y para eso hay que tener un modelo de pensamiento un poco diferente, no solamente ver qué es lo que yo necesito vender, sino qué es lo mejor para el cliente, sabiendo que en ocasiones incluso eso puede no ser lo que uno vende. Entonces, digamos que esa es un poco la aproximación, no solamente a ver esta relación de nuestro lado, sino a verla realmente como un mutualismo de largo plazo. David, ¿y qué claves potentes podemos tener en cuenta para lograr esa recurrencia que es tan clave para poder mantener la rentabilidad, la sostenibilidad, el flujo de caja y tantos indicadores que se derivan de ahí? Bueno, pues Juan Carlos, digamos que el libro plantea un esquema muy sencillo y es para uno pasar de la primera compra o de una compra esporádica a la recurrencia, dos grandes pilares. Primero, generar resultados. Segundo, construir relaciones. Cuando hablamos de generar resultados nos referimos a qué es lo que el cliente desea lograr, cuál es el objetivo final que está buscando el cliente, para lo cual mi producto o servicio puede ser tan solo una parte de esa ecuación, pero que realmente nos pongamos un poco más en el papel del cliente a decir para qué está adquiriendo esto, para qué está comprando este servicio o este producto y saber hasta dónde podemos llegar con eso. Entonces, piénsalo de un ejemplo muy sencillo, pero si uno tiene, por ejemplo, una academia de idiomas y la promesa es aprende inglés, pues la expectativa de la gente será que aprende inglés, ¿no? No solamente tener una serie de clases, de materiales, de entregar un servicio, sino qué tengo que hacer para garantizar que realmente el cliente cumpla el objetivo final, la expectativa que involucra mi producto o servicio. Y esto en muchos casos puede representar, salirse un poquito de la propia propuesta de valor esencial y ver qué otras cosas yo puedo hacer para esto. Entonces, desde ese punto de vista es siempre pensar cómo yo más puedo contribuir a que realmente para lo que sea que mi cliente está me lo logre. Y segundo, construir relaciones que significa cómo yo no me pierdo del radar, cómo yo desarrollo a ese cliente, cómo yo lo acompaño, cómo yo miro mejores prácticas, cómo yo pierdo el tiempo para que le pueda sacar el máximo provecho y logre así el mayor potencial. David, hay productos que por sus características, pues es fácil lograr la recurrencia. Pero hay empresas que se dedican a hacer ventas de productos que se compran una vez. Y tú dices, bueno, aun cuando sea una compra de un producto único, también se puede lograr recurrencia. ¿Cómo es eso? Claro, porque suele pasar que cuando uno sabe que no va a volver a ver al cliente es mucho más laxo o por lo menos menos estricto en la construcción de esa relación, en el esmero de la experiencia, en que realmente sea maravilloso, porque uno dice, pues finalmente no voy a volver a ver a este cliente. Pero algo muy interesante, y en el libro hay un ejemplo justamente, para aquellos productos de compra única, los referidos son la recurrencia. Si bien puede que un turista internacional que viene a experimentar alguna ciudad o alguna atracción dentro del país no regrese, si se vuelven un embajador de ese servicio, de esa empresa o de ese producto. Entonces, yo creo que parte incluso de la dudosa reputación que traemos históricamente de la gestión de ventas parte por eso, porque finalmente era como, nos vemos una vez, yo le vendo y como hay compromiso futuro, digamos que estas sobrepromesas eran uno de los elementos más importantes. Entonces, sí, digamos que la recurrencia para los productos de compra única se llama referidos. Pues no solamente porque el cliente no vaya a volver tenemos que descuidar el tema, sino pensar que el impacto más grande incluso que una potencial recurrencia es un detractor, una persona que no nos refiera, una persona que no tenga una buena experiencia. Así que yo creo que hay que pensarlo en términos de recurrencia, así no sea la misma persona a la que va a volver, pero sí se vuelve un embajador. David, hay una invitación que nos haces dentro del libro a los empresarios y emprendedores, que es a obsesionarnos con el éxito del cliente. Claro, eso es lo que hablábamos, Juan Carlos, de qué es realmente lo que el cliente está buscando. Te pongo un ejemplo. En nuestro caso, nuestro principal producto de la compañía es dictar conferencias, capacitaciones basadas en los libros. Y la expectativa mucho de los clientes es que obviamente la audiencia adopte un mensaje, lo ponga en práctica, le funcione. Uno dice, bueno, yo en 90 minutos, ¿qué puedo lograr? ¿O hasta dónde yo podría hacer para que el cliente o la expectativa de éxito, que es que la audiencia salga motivada, inspirada, pero haga algo al respecto, funcione? Entonces, a raíz de eso, hace unos años, por ejemplo, implementamos que en cada conferencia los asistentes se llevan unas memorias, un folletito como con el resumen. Además, tenemos unos materiales virtuales, digitales, que los asistentes pueden descargar para luego volver sobre los conceptos. Hay unos videos, hay unos ejercicios. Entonces, si bien uno podría pensar que el producto es dictar una charla, realmente cuando yo me obsesiono por el éxito del cliente, entendido como que efectivamente la información la use y le sirva, me obliga a incrementar los beneficios o a dar otras herramientas más allá de lo básico para que esa promesa se pueda cumplir. Entonces, cuando hablamos de obsesionarse por el éxito del cliente, es primero saber qué es realmente lo que el cliente espera con nosotros y cómo más le podemos ayudar para que eso pase. Entonces, si uno vende un software para manejo de clientes, uno podría decir, es que mi responsabilidad al ser vendedor de software es que la plataforma sea amigable, que tenga todos los campos necesarios, que se cruce con otras plataformas que el cliente puede tener, etcétera, etcétera. Pero eso sería pensar solamente en el producto. Si el objetivo es que esta plataforma para manejo de clientes le ayude a cerrar mejor negocios porque hace un mejor seguimiento, la pregunta ya es diferente. No es qué le hace falta al producto, sino yo como compañía, qué más debería ofrecerle a mi cliente o qué otras aristas podría él requerir trabajar, capacitación a su fuerza de ventas, medir otro tipo de variables, cómo yo puedo robustecer mi propuesta o por lo menos con aliados dentro de un ecosistema para que ese objetivo y es que realmente la plataforma le sirva para cerrar negocios, se cumpla. Entonces, es redefinir el objetivo. En este último ejemplo, es vender un producto tecnológico que funcione perfecto. Es que realmente, como herramienta, sirva para un fin último y ahí sí me pregunto, ¿qué más yo podría hacer para que mi cliente logre eso? Buscar ejemplos, buenas prácticas, compartirle otros usos que hacen otros clientes para lograr el objetivo. Entonces, es ir un poco más allá de lo habitual. David, tú planteas dentro del libro cómo el equipo de trabajo se convierte también en un gran diferencial. Sí, claro. Digamos que cuando un cliente nos compra, que es algo bien interesante, no compra un producto o un servicio, compra la empresa completa, compra nuestra propuesta de valor, compra a cada uno de los que hacemos parte de la compañía. Está comprando no solamente al asesor que lo atiende, está comprando a la gente de servicio al cliente, está comprando a la gente del área técnica, de soporte, de capacitación, gestión humana, finanzas, logística. Todo este ecosistema interno de la compañía es lo que en últimas logra que cumplamos la promesa que le hemos hecho a un cliente. Porque si miras la gestión comercial, o digamos el asesor como tal, es el responsable de contarle a un cliente lo que yo tengo para que entienda por qué soy una mejor opción. Finalmente, todos estos argumentos son construidos por áreas de soporte. Entonces, cuando uno se pone a pensar cómo logro que el cliente cumpla su objetivo, no depende solo de mí como vendedor, digamos, o como responsable de la relación, sino de toda la compañía. Entonces, tener gente capacitada, tener gente entrenada, tener procesos fluidos, ahí es cuando entendemos que cada área genera valor para esa promesa del cliente. Entonces, cuando decimos que el equipo es el mayor diferencial, es porque esta unión justamente y este ecosistema dentro de la compañía, que es lo que hace que esa promesa se cumpla, es lo que me va a alejar de los demás, que seguramente pueden prometer, pero que si internamente no está muy afinado, va a tener muchos tropiezos. David, hay un planteamiento que tú haces que yo coincido plenamente, es cuando dices que el cliente no busca perfección, pero lo que sí busca un cliente es transparencia. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Pero si es que a veces da temor decirle al cliente cuando tenemos un problema. Y uno de los más comunes son los incumplimientos en fechas de entrega, por ejemplo, de producto. O que tengamos alguna falla dentro de nuestro proceso o dentro del servicio, que algo no funcione como debería estar. Yo creo que eso, obviamente, uno tendrá formas de siempre tratar de controlar procesos para que sea lo menos frecuente posible. Pero si sabemos que algo puede estar saliéndose de curso o no va a cumplir con la expectativa de un cliente, el cliente sabe que eso puede pasar. Lo que no soporta es que no le contemos para que pueda tomar acciones. Entonces, en aras de proteger a veces nuestra promesa inicial, pretendemos tapar el sol con las manos y no mantenemos al cliente informado. Y tener este nivel de honestidad y de transparencia, no solamente para decirle algo que no pueda funcionar, sino incluso de decirle, hay cosas para las que mi solución no está mejor diseñada. Y eso de tener uno esta gallardía de decirle a un cliente, yo no soy la mejor opción para esto, o soy lo mejor en esto, más no en esto, ¿cuáles son realmente las limitaciones de mi solución, del alcance que usted puede esperar? Porque el cliente requiere tomar decisiones. Y si le decimos cuáles son los elementos donde podríamos tener dificultades con antelación, el cliente sabe a qué se atiene. Gran parte, Juan Carlos, yo creo de esta inconformidad de muchos clientes o del disgusto de no sentirse que se le cumple la promesa es porque la expectativa no estaba bien establecida. Es en la que a veces en aras de vender decimos que sí a muchas cosas y cuando el cliente realmente ve la realidad se da cuenta de que es que el alcance no era ese. Y el problema no es que no lo hubiéramos tenido, es que hubiéramos creado otra expectativa. Si uno le dice al cliente de entrada, pone las cartas sobre la mesa y le dice, mire, mi alcance como organización es este y para un reclamo es esto, o la garantía funciona así, o el proceso es así, ya la gente sabe a qué se atiene. Si no es que como creemos que eso nos puede dañar algún negocio, obviamente no profundizamos mucho. Pero creo que, volviendo al punto, más importante que todo sea perfecto, porque es imposible, es que el cliente sepa que siempre le decimos la verdad. Y que él sabe exactamente qué está pasando en todo momento. David, en tu último capítulo de este libro mencionas de que el vendedor conecta los puntos. Explícanos esa idea. Así es. Digamos que cuando uno mira, y lo hablábamos ahorita, Juan Carlos, hay una promesa que una organización, un proveedor, una marca, un negocio, hace a su cliente. Esta promesa usualmente es, obviamente, un producto o servicio, pero también es la sumatoria de una serie de beneficios colaterales, que decíamos, puede ser la garantía, la experiencia, la postventa, la capacitación, las capacidades logísticas, el músculo financiero para el manejo del inventario, todo lo que la organización como tal le provee o le hace para que esa promesa se cumpla. Finalmente, el cliente tiene esta expectativa. Entonces, ahí es cuando uno dice, listo, ¿cómo hace uno para que esa propuesta de valor se cumpla? Y ahí es donde yo creo que el rol del vendedor o de quien cumpla esta gestión, porque no siempre se llama vendedor, a veces en ciertos mercados puede ser un ingeniero químico, un ingeniero mecánico, un veterinario, un odontólogo, quien sea el encargado de transmitir esta promesa, que el cliente efectivamente haga esta transacción, que continúe con esa relación, el vendedor o quien actúe como tal es como un canciller, que tiene que unir dos mundos, tiene que entender muy bien a su cliente, pero entender también muy bien al interior de su compañía, para saber qué promete, qué no promete, y que la expectativa del cliente, moviendo acá todos los hilos internos, efectivamente se cumpla. Y muchas de las entrevistas, Juan Carlos, que hacía para el libro, muchas personas me decían, la parte más difícil es movilizar a nuestra propia empresa. Curiosamente, porque obviamente es decirle, mire, para el cliente es importante, vea que le dijimos que se lo entregábamos tal día, tenemos que ayudarle en esto, pero no todo el mundo la acompaña en eso. Entonces, esta capacidad de uno, casi que armonizar dos mundos, que no siempre van de la misma, digamos, mirando al mismo punto, a veces tienen objetivos contradictorios. El cliente quiere comprar barato, usted quiere vender más caro. El cliente quiere que usted le tenga más inventario, su compañía quiere que usted tenga menos inventario, porque le cuesta más. Entonces, ¿cómo uno logra armonizar estos dos mundos? Allí yo creo que viene la magia realmente del asesor comercial, del Kia Crown Manager, o de quien tenga el nombre de esta responsabilidad, porque es quien conoce muy bien ambas partes, para que efectivamente la relación prospere, se mantenga y crezca en el tiempo. Finalmente, David, ¿dónde conseguimos el libro? El libro se puede conseguir en Colombia, en principales librerías, también en almacenes de cadena, está también en otros países, como en Ecuador, en Centroamérica, y está digital también. También se le puede enviar a través de una plataforma que se llama buscalibre.com, si alguien lo quiere pedir físico también. Y próximamente estará el audiolibro. Entonces, digamos que ya tenemos casi que todos los formatos en los que se quiera disfrutar. David, y finalmente tu mensaje para los emprendedores que siguen nuestros diferentes espacios, negocios en tu mundo, y ahora el programa reciente que estamos haciendo, que se llama Soluciones en tu mundo. ¿Qué le dirías? Que piensen en el largo plazo, Juan Carlos, que si bien la venta es importante, la sostenibilidad de la venta es mucho más importante, que a veces estamos mucho más enfocados en atraer nuevos clientes que en cuidar los que tenemos, sabiendo que tenemos un enorme potencial, que es mucho más fácil venderle a un cliente actual que a un nuevo cliente, pero que no siempre nuestras acciones y nuestra dedicación va en función de eso. Que salgamos de solamente vender un producto a buscar el resultado y el éxito del cliente, lo que sea que eso signifique en cada caso de nuestros clientes. Que adicionalmente estemos al pie del cañón siempre buscando cómo le ayudamos al cliente para que crezca en el largo plazo, para que se desarrolle. Entonces es no solamente pensar en nuevos clientes, pensar en los actuales y saber que si el cliente logra lo que desea lograr y estamos a su lado, tendremos cliente para mucho tiempo y esto es mucho más rentable porque el costo de adquisición de nuevos clientes sabemos es mucho más alto, pero sobre todo que tenemos ya una estabilidad dentro de la red, que va a ser para ambas partes, digamos, lo mejor. Muy bien, David, muchísimas gracias por acompañarnos aquí, por contarnos sobre tu nuevo libro y por estar con la audiencia de Negocios en tu Mundo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un gran abrazo. Gabriel, espero que te haya servido muchísimo esta conversación, esta charla, esta entrevista entre nuestro director, Juan Carlos Yepes, y David Gómez y por supuesto, espero que le haya servido muchísimos emprendedores quienes nos estén viendo en este momento y por supuesto, también los invitamos a que participen de este programa, nos pueden enviar sus retos a través de nuestras redes sociales, por ahí los vamos a estar escuchando, los vamos a estar leyendo y por supuesto, les vamos a buscar ese experto invitado que le dé solución a ese reto que ustedes nos planteen. Recuerden que estamos todos los martes, miércoles y jueves a las 6 de la tarde por el Facebook y el canal de YouTube de Negocios en tu Mundo. Esto es Soluciones en tu Mundo. Negocios en tu Mundo. Negocios en tu Mundo. Negocios en tu Mundo.